Ese rechazo a la corrupción, esa necesidad de que cambien las costumbres, que cambien las costumbres políticas y también las costumbres sociales. Así es como se empieza a construir la cultura de legalidad. Desafortunadamente sí creo que la corrupción llegó a un estado en Guatemala de aceptación o de resignación.